Los cambios al reglamento interno de la Asamblea Nacional y las reformas constitucionales serán dos de los grandes temas a tratar en la primera legislatura. Los diputados tendrán la tarea de aprobar artículos de los proyectos que limitarían sus beneficios y fueros, tal es el caso de los descuentos por ausencias y la rendición de cuentas establecidas en los cambios al órgano legislativo. Eso es increíble, nosotros los elegimos a ellos para que nos hagan leyes, no importa que ellos no sepan mucho de leyes, pero que nos hagan la ley. Pero si no asisten y obviamente están haciendo otros negociados y que saben que otras cosas, obviamente nos están fallando. Entonces que el reglamento imponga esto y no solamente diga, hombre, no se le paga, sino que paulatinamente sirva para que la comunidad sepa que esos tipos no nos están representando adecuadamente. De ser aprobadas las reformas constitucionales, los diputados recibirán un duro golpe. La prohibición de ejercer otro trabajo distinto al de sus funciones en el Parlamento y la reelección solo por un periodo. Bueno, yo creo que es importante los dos aspectos más relevantes que se deben debatir en estos momentos en la Asamblea. La reforma constitucional fue una propuesta de campaña de la actual administración. El pueblo panameño lo espera. Estamos conscientes de la importancia de este documento mártir que emerge de la mesa de la concertación nacional. Como intento puede ser bueno. Un mensaje a la sociedad, sí, que hay que hacer algunos cambios. Pero futuro desde el punto de vista político-legislativo, ninguno. Hubo una gente que trabajó en la época de Martinelli, que casualmente hizo un proyecto que dice exactamente eso, que los diputados no se ven realistas, igualito que el presidente de la República. Pero ¿qué resulta? Eso fue archivado, fue olvidado y nadie quiere hablar sobre eso. A esto se le suman otros proyectos importantes, las reformas a la Ley de Contrataciones Públicas y las modificaciones al Código Electoral. Félix Antonio Chávez, Econews.